Buena gente, simplemente quería hacer una misión que quería hacer pero no... Esta, pero no me muestra dónde está esto. A ver si comienzo seguimiento... No, tampoco. Así que voy a ir hasta acá y voy a despejar el mapa. Aunque mira, todavía quedan partes que pueden estar en cualquier lado. Voy a ir a despejar el mapa a ver qué va a mí. Ya que tengo el radar... Esto que tiene todo activado, siempre activo, siempre activo. Este es el original, el borón. A ver un cañito este borón. Vamos a probar. Esto suele pasar. Falta camino. No hay nada. Vamos a ver. Vamos. Vamos, vamos. Como digo, es el original A ver que hay un poco de barro Ahí está el fondo Vamos por acá al costado Cortar camino Hay un campeón Lo que más me interesa es dejar esa parte de mapa ¡Uy! 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 Me parece que hay un cosito de piedra ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bestia! Eso puede ser cuando vas rápido por este lugar, ¿eh? Piedra Vamos por estar por acá ¡Uff! ¡Bestia! Es que esto no tiene autónomo Sí Toma ¡Shit! ¡Suscríbete al canal! Un pequeño charquito de agua ¡Opa! Y esta parte Llegó un volantazo ¿Dónde estoy? A ver ¿Ya estoy acá? Vamos a despejar No hay nada A ver si me anda ahora esto que no andaba No No anda, che No sé si será por el radar Calcularía que puede que sea eso Ya está ¿Dónde llega el mapa? A ver Voy a ir por acá Voy a ir hasta ahí ¿Qué es eso un camión? No Voy a ir hasta ahí Ok Vamos a ir ¿Primero? ¿Primero? ¿Ah? ¿ �esa un ket ¿Vale? ¿Vale? Voy a ir asistir ¿Vale? ¿Vale? y 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 Bien, justo ¿No hay nada? Mira, ya veo que hay algo acá ¿Qué hay hablando de ahí? Vagones de tren Qué hago, che ¿Y esto pasará por el agua? Vamos Me parece que no va a pasar por el agua Jajaja Bueno Hasta acá llegué, yo despejé una parte del mapa Gente, nos vemos Jajaja